Muy buenos días, doña María José. Sí, dígame. Hola, muy buenos días. Buenos días. Vamos a ver, soy el perito general de la compañía. Bueno, vamos a ver, estamos aquí haciendo un poquito de balance sobre el incidente que tuvimos con el camión y con el coche de ustedes. Y la verdad es que empezamos a sospechar de cosas. Y la verdad es que no estoy yo muy claro como perito general. Pues usted dígame lo que sospecha. Que no sé, que se abriera el portón, que le diera ese golpe al coche, como para que usted tenga esos problemas de cuello. A mí me llegó, el portón me dio tal movimiento que parecía que estaban haciendo el bamboleo del coche. Vamos, mire, yo le voy a decir una cosa muy clara. Yo cuento no tengo. El golpe ha sido como ha sido. Y a mí me ha hecho daño en el cuello. Ya, pero de todas maneras hay que reconocer que ha exagerado usted un poco. Eso lo dice usted. Ustedes, ¿ustedes saben los dolores que yo he tenido? Que me he tirado noches y noches enteras en mi sofá. Pero vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. No, no, yo es que... Jamás voy a permitir de ninguna compañía ni de nadie que me diga que exagero. Perdóneme, es que en estos casos se exagera un poco. Porque es que... Bueno, lo que diga usted. ¿Usted está dentro de mi cuerpo para saber los dolores que yo he tenido? Vamos a ver, señora. Soy perito general. Y a mí me da igual. Y yo soy ama de casa y a mí me duele. Y como me duele, he ido a los médicos para que me den crema, para que me pongan calores más. Sigo poniéndome el calor. Señora, 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 que nació tanto, que nació para tanto, que estamos hablando de... Pero en vista de que ustedes se están anteponiendo que yo miento y que yo estoy exagerando, exagerando y exagero en mis dolores, vamos a ver qué es lo que pasa. Para mí es usted una mentirosa, perdóneme. Pues mire, pues a lo mejor mi abogado se va a poner en contacto con usted por llamarme mentirosa. De acuerdo. Yo de tal manera le voy a poner algo porque a lo mejor esto le recuerda a usted algo ya que está usted recuperada. Bueno, recuperada no. Pero sí. Porque a mí me sigue doliendo. Lo tuyo es puro teatro, falsedad bien ensayada. ¿Qué le parece? Pues mire, me parece que cuando llame a mi abogado se lo va a poner usted. Esto lo tengo ahora mismo puesto en mi despacho. Vale, vale. Pues cuando hable mi abogado con usted, pues entonces que se lo ponga a usted para mi abogado. Pero escuche bien cómo lo dice la mujer. Fíjese. Sí, sí, sí. Lo escucho de maravilla. Lo suyo es puro teatro. Pero le voy a pasar un momentito con mi secretaria porque no quiero... Esa conversación me ha terminado. No, 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 yo quiero hablar con mi secretaria. Hable usted con mi secretaria para el expediente. Eh, adiós, señor. ¿Le paso un momento? No, no, no me pase nada. Le paso, le paso. Adiós, señor. Espere, un momento. ¡Ahí va! ¡Ahí va! Que se me ha escapado. Ponte tú ahora, por favor. Díganme. Sí, sí. María José. ¿Dime? María José. Sí, ¿quién es? Anabel. Hola, Anabel, hija mía. ¿Qué haces? Pues, ¿qué hago? Pues nada, que resulta que me ha llamado de la otra compañía de seguros y me planta que soy una mentirosa, que soy no sé qué, que soy no sé cuántos, que estoy mintiendo y me pone una canción de teatro, lo suyo es puro teatro. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo te va a poner una canción? Te lo juro por Dios. Ahora mismo, mira, voy a colgarte porque voy a llamar a... Un segundo, un segundo. Mira, mira, no te lo pierdas. Eres testigo de lo tuyo, ¿no? Y fíjate tú. Bueno. ¿Y qué hace que se mete en el medio de la conversación? Pues por lo que veo, sí, Ana. No lo sé. Ahora llamaré a mi abogado y a ver qué pasa. Esto es increíble, tía. Esto es increíble. Teatro. Lo tuyo es puro. No, no, es que vamos a ver si esto raya la ilegalidad, pues vamos a ver qué pasa. Me parece vergonzoso. El que me ha vergonzoso me parece a usted que usted tenga pinchado mi teléfono, que eso de eso es delictivo. Sí, que es una broma. ¿Es una broma? ¡Claro que es una broma! Mire, señor mío, estoy a punto de ir con un bafoca. Mira, pues en una mala hostia. Pero María José. Sí, señor. Soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Día, que te estamos gastando una broma telefónica de parte de Anabel. Un besote muy grande. Me encanta la broma, me encanta la broma. Bueno, un besote. Venga, un abrazo. Anabel, un besote muy grande a las dos. Venga, igualmente te digo. Chao, bonita, chao. Atrévete con Javier Cárdenas. Gracias. 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 Cada mañana. Atrévete con Javier Cárdenas. ¿Sí? Muy buenos días, el señor Juan... Sí, señor, dígame. Hola, muy buenos días. Le llamo de parte del señor... del administrador de la finca donde usted vive. Sí, dígame. Pues muy buenos días. Me voy a presentar, mire. Soy el abogado que lleva todo lo que es cuestiones de fincas aquí en Mijas. Un momentillo. Sí. Ahora, dígame. Vamos a ver. Parece ser que hay unos vecinos que están protestando referente a que usted ha puesto unos pivotes en el garaje de la comunidad, ¿verdad? Sí. ¿Y estos pivotes quién le ha autorizado a usted a ponerlos? Vamos a ver. Eso se aprobó en una reunión. Era lo que estuve consultándolo con un abogado y demás y le comentó que una zona común solamente puede ser modificada si es aprobada en junta por todos los vecinos. Correcto, correcto, correcto. Y entonces se aprobó que fuera parking de moto. Sí. Y en varias ocasiones me he visto teniendo que llamar a los vecinos porque no habían aparcado coche y no podía sacar mi vehículo. Y entonces la reunión propuso lo del pivote y me lo aceptaron y se aprobó. Ya, pero el problema está en que usted mismo ha dicho claramente cuál es la situación. La situación está en que usted tiene que tener aprobado por todo lo que es el conjunto residencial para que usted haya puesto unos pivotes. Es decir, uno puede coger la ley por su mano y hacer una, digamos, una señalización con unos pivotes para que ese es su terreno porque es un terreno de la comunidad. Entonces, por ley, se lo digo por ley porque soy abogado y por supuesto entiendo perfectamente cuáles son estas situaciones, lo tiene usted perdido. Es decir, esto le va a obligar a la comunidad automáticamente a quitar esto. Es que usted también tiene que comprender que usted no puede hacer esto. Es decir, sea usted sincero. Vamos a ver, es que yo la decisión la presenté en la reunión porque era el único método que no me abarcaran vehículos. Sin embargo, está habiendo protestas por usted porque dicen que usted utiliza una furgoneta que es una cosa de trabajo, que la podría usted dejar perfectamente en la calle, que la gente maniobra muy mal con su furgoneta. Es que hay comentarios de todo tipo. Entonces, claro. Mire usted, ahí hay vehículos más largos que mi coche y ¿qué hago? Si el vehículo que yo tengo para mi jefe, ¿qué hago? ¿Lo dejo en la calle y sigo para cantar al apartamento? No, 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 señor. No se ponga usted en el extremo tan radical, pero usted tiene que comprender también que su actuación ha molestado a los vecinos. Pero es que mi actuación fue presentada a la Junta y votaba con los vecinos que había allí. Pero, señor, le estoy diciendo que para que se apruebe un tipo de decisión como la que usted ha cogido, tiene que estar por completo el 100% cogido. Y no está cogido el 100%. Entonces, ¿está usted llevando contraria a una comunidad de vecinos y me está usted a mí diciendo que no se dé leyes, oiga? Es que es... No, yo no le estoy diciendo que no... Vale, una consulta que le quiero hacer, usted como abogado. Sí. Si aquello era una zona común y otra zona que tengo yo al lado de otro parking que tengo, que es una banda de rodaduras, y se autorizó el parking de moto, ¿esto también tiene que ser votado por el 100% de los vecinos? Bueno, eso es una cosa que si quiere usted solucionarla... Es que fíjese cómo es usted. Fíjese cómo es usted. Está usted buscando la mínima para buscar un problema. ¿Está usted buscando la mínima? Sí, hombre, por favor. Me está usted hablando de una cosa que ya se ha hecho. Ajá. Es decir, estamos hablando, señor, de que usted ha cogido una ley en una comunidad, ha cogido una ley propia suya, y usted ha instalado unos pivotes en un parking, apropiándose usted de un terreno que es de una comunidad. Vamos a ver, yo no me he apropiado de ningún parking. Usted sí se ha apropiado, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? La zona está libre, bien. Sí, pero que no es suya, señor. Es que si cada uno pone pivotes, aquello es un salvajismo. Vamos a ver, ¿entonces qué hago? ¿Dejo que aparte en los coches y no voy a trabajar? Pero que eso es su problema, señor. Comprése un coche más pequeño. ¿Qué quiere usted que le cuente? Isidro. Dígame. ¿Quién te ha mandado a mi mujer? Pero bueno, vamos a hacer una cosa, Juan. Es que llevo un rato con tu voz, digo, este tío me suena y si escucho todas las mañanas me cago en... Es que ¿sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? Gracias a tu mujer, que se quiere divorciar. Y dice, oye, voy a llamaros a vosotros, a ver si me rompéis el matrimonio, que ya quiero dejarlo. Digo, pues ya está, te gastamos una... Hola, gordo. ¡Te mato! Juan, ¿cómo estás? Estoy bien. Que escucha, que sepa, que te está gastando una broma tu mujer, Cristina, con todo el cariño del mundo, ¿eh? Vale, venga. ¡Un besote muy grande! Venga, venga. Venga, un besote grande a los dos. ¡Chao, chao, chao, chao!